La mañana 10 minutos, 20 grados la temperatura actual en la capital. Vamos ahora a la información internacional para profundizar y analizar los últimos hechos vinculados a la invasión rusa en Ucrania, Leo. Sí, el conflicto ya lleva más de un mes. Hay negociaciones en curso hoy en la ciudad de Estambul, en Turquía. Para hablar de en qué punto está hoy esta guerra, invitamos al coronel retirado Gustavo Vila, un especialista, mágister en Estrategia Nacional, profesor del Instituto Militar de Estudios Superiores, el IMES, posgrado en Inteligencia Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CALEN. Bienvenido, coronel. Muchas gracias. Bienvenido. ¿En qué punto está hoy el conflicto? ¿Es una guerra que podemos esperar que siga? En este momento hay un empantanamiento de la guerra. La primera parte de la campaña culminó, o sea, cuando hablamos de un empantanamiento, me refiero a que ni Rusia es capaz de tomar acciones decisivas contra Ucrania, ni Ucrania, que está en una posición de debilidad, está en condiciones de tomar acciones decisivas contra Rusia. Esto se llama una pausa operacional. En una pausa operacional, ¿qué hacen los dos contendientes? Aprovechan para reorganizarse, reabastecerse, reemplazar tropas y tal vez cambiar la dirección de los esfuerzos. Es decir, donde están haciendo los esfuerzos, tal vez, en una pausa operacional, ya merita cambiar. En este momento, hasta ahora, Rusia había hecho el esfuerzo en el norte, en Kiev. Hay noticias de medios de prensa extranjeros que ya Rusia empezó a mover, a retirar unidades del norte y no se sabe hacia dónde las está llevando. O sea que probablemente haya un reposicionamiento de las fuerzas. Bueno, el gobierno ruso la semana pasada anunciaba que iba a dirigir los esfuerzos militares ahora a la región del Donbass, que es la prioritaria, por lo que es limítrofe, porque es la zona de influencia mayor, porque ya ha reconocido la independencia de Donetsk y Lugansk para iniciar este ataque. ¿Se iría directamente hacia esa región o usted piensa que Rusia querría tomar otras ciudades también? Dos aspectos. Después de las experiencias de Stalingrado, la batalla de Varsovia, la batalla de Berlín, de Grozny, es antieconómico y muy poco conveniente que un ejército pretenda tomar una ciudad. Yo realmente no creo que Rusia, después de esas experiencias, quiera tomar ni Kiev ni Kharkov. Kiev es la primera ciudad de Ucrania, tiene 3 millones de habitantes en situación normal. Vamos a suponer que ahora haya un millón y medio o dos. Kharkov es la segunda ciudad, tiene un millón y medio de habitantes, pónganle que anden cerca del millón 800 mil habitantes. Si para un combate en áreas urbanas se necesita por cada soldado que defiende, 6 que atacan, imagínense cuántos recursos humanos y materiales le llevaría a Rusia a tomar Kiev y Kharkov, por ejemplo. Interesante esa estadística que obviamente nosotros no conocemos porque no manejamos. ¿De dónde sale ese cálculo? ¿Viene de las batallas que usted nombraba? La evidencia empírica, o sea, los ejércitos, normalmente se dice que de la misma manera... Es un número, puede variar. ¿Qué es lo que hace que suba o baja? Es la voluntad de lucha de los soldados. Y ahí hay un plus a favor de Ucrania que Rusia lo sabe muy bien. No nos olvidemos que Ucrania fue una república socialista soviética hasta el 91. Ucrania, la población ucraniana, antiguamente población soviética, porque estaban todos dentro de la Unión Soviética, hasta el 2012 existió servicio militar obligatorio. El servicio militar se interrumpe en el 2012, pero en el 2014 se vuelve a implantar a raíz de la anexión de Crimea por Rusia y la erupción de los problemas en el Donbass. O sea que es un pueblo preparado y con ganas de pelear a la parte. Obviamente. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que Rusia amenaza el centro político y económico de Ucrania, que es, sin lugar a dudas, Kiev y Kharkov. Porque Ucrania los va a tener que defender, pero no se los plantea seriamente tomar. Donde sí tiene interés es en consolidar las zonas rusoparlantes del territorio. Donde Rusia sí tiene interés es al este del Dnieper. Y sin lugar a dudas, ustedes no se olviden que el Donbass es la zona industrial de Ucrania. Entonces la estrategia sería que Ucrania se distraiga de alguna forma en Kiev y Kharkov y tenga que destinar fuerzas ahí para proteger su centro político, y entonces no pueda dedicarle toda la atención a proteger el Donbass y que Rusia tenga mayores posibilidades ahí. Es decir, en inteligencia militar, o sea, uno busca determinar intenciones y capacidades. Pero ustedes no se olviden, desde Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, para acá, la guerra es el arte del engaño. Entonces, yo no voy a decir... O sea, uno, justamente, en función de que es el arte del engaño, es el arte de mostrar debilidad donde se es fuerte y tal vez mostrar fortaleza donde se es débil, y es un juego a dos actores. Probablemente esos sean los objetivos de Rusia, pero yo creo que hay un tema importante. Los objetivos militares están en función de los objetivos políticos. Y los objetivos políticos, por los cuales dos estados van a la guerra, están en función de los intereses nacionales. Entonces, tal vez para poder determinar cuál es el objetivo militar de Rusia o de Ucrania, hay que pensar, ¿y cuál es el objetivo político de Rusia o de Ucrania en esta guerra? Bueno, en ese sentido, se ha nuevamente reinstaurado el tema de la lucha entre Occidente y Rusia. Y en ese sentido, también, por parte del discurso, analizando los discursos, como usted dice, Putin ha insistido con evitar la influencia de Occidente, o el avance de Occidente, en particular de la OTAN, muy cerca de su territorio, y por eso es que Ucrania es un territorio clave. Pero el discurso reciente de Ucrania ha sido de renunciar completamente a esa voluntad de unirse a la OTAN o incluso a la Unión Europea y pasar hacia una fase de neutralidad para justamente poner fin a la guerra. ¿Eso se puede ver como estrategias también? ¿O porque ya la situación para Ucrania es insostenible en materia de defensa? No, justamente, ustedes no se olviden que la guerra tiene dos instrumentos para conducirse. Siempre una guerra se pelea por un objetivo político. ¿Es posible alcanzar el objetivo político de la guerra y decir ganamos, ganando militarmente, como ganaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o perdiendo militarmente? ¿Tú podés alcanzar el objetivo de la guerra perdiendo? Porque el objetivo de la guerra en realidad es político, no es militar. Lo militar está en función de la política. Entonces, nosotros, justamente lo que los grandes medios muestran son las acciones militares, pero a cada acción militar hay un correlato diplomático. Entonces, yo busco ocupar posiciones en el terreno, ¿para qué? Para estar en una posición de fuerza para negociar. Sin lugar a dudas que han habido rondas de negociaciones, que se han publicitado como ahora en Estambul. Pero, sin lugar a dudas que hay otras bajo la mesa, que no se publicitan porque es importante la confidencialidad. Porque la guerra es eso. Los dos instrumentos son la violencia política organizada, que es lo que sale en la televisión, y la diplomacia. ¿Y esta neutralidad de Ucrania, ¿le sirve a Rusia para algo? ¿La conforma de alguna manera? En parte, sí. No nos olvidemos que... Esa neutralidad fue la que tuvo Suecia y Finlandia. Rusia, con Finlandia, por ejemplo, tuvo guerras. De hecho, ahora la amenazó de vuelta, aunque si se incluían en la OTAN iba a haber repercusión. El problema que Ucrania... ¿Qué sucede? La geopolítica. Si ustedes se ponen... El centro neurálgico de la ex Unión Soviética, de la actual Rusia, es Moscú. Ahora, piensen. Europa ha sufrido invasiones desde el Este. Moscú desde el Este está protegida por los Urales, que es una barrera natural contra las invasiones. Pero desde el Oeste, no. Está la llanura europea, en la gran llanura europea. Por eso, los polacos y los ucranianos, justamente, han sido siempre campos de batalla. Porque es una gran llanura. Desde Napoleón, en 1812, cuando inicia la invasión a Rusia, pasando a la Primera Guerra Mundial, pasando a la Segunda. Entonces, para Rusia, es una... El primer interés nacional de un Estado es la supervivencia. Si un Estado se siente amenazado, lo económico, es secundario. Para Rusia es una cuestión vital tener una Ucrania, no digo amiga, digo no alineada con sus adversarios. Alineada con Occidente. Ahora, no nos olvidemos que Putin, o sea, tiene una personalidad determinada, y en alguna medida busca resurgir el paneslavismo. Y dentro de Ucrania, particularmente al Este del Dnieper, hay importantes comunidades rusoparlantes que han sido, desde el 2014 hasta ahora, en alguna medida hostigadas por los sucesivos gobiernos ucranianos. Ojo, con esto yo no estoy justificando ninguna... La invasión. Putin habla de evitar un genocidio en Lombás. Por parte del gobierno ucraniano. Pero aparte, piensen otra cosa. Rusia, desde los tiempos de los Ares, tuvo necesidad de salir aguas cálidas. ¿Cuáles son las salidas al mar que tiene Rusia? En el extremo oriente, Vladivostok. Más al norte de las islas de Japón. En el extremo norte, Murmansk, cerca de la frontera con Noruega. Y después, en el Báltico, tiene dos puertos. San Petersburgo y Kaliningrado. Kaliningrado... La Crimea. Ah, eso voy. Pero ¿cuál es el problema con Kaliningrado y San Petersburgo? Que para salir al mar del norte y del mar del norte al océano Atlántico, tenés que pasar por los estrechos de Kategat y Kajerrak, que son unos estrechos de 90 kilómetros de ancho. De un lado está Noruega y del otro lado está Dinamarca, que son miembros de quién? De la OTAN. Entonces, le queda el Mar Negro. Casualmente, en el 2014, Rusia se anexa a Crimea. En el 2014, terminaba, digamos, la concesión del principal puerto que tiene la Armada rusa en el Mar Negro, que es Sebastopol. Que antes tenía que pagar mucho dinero, mucho impuesto. Exactamente. Entonces, el Mar Negro le asegura a Rusia la salida al Mediterráneo. Qué cuidado, no es lo ideal tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, que están controlados por Turquía y por Grecia, que son potencia de la OTAN. Pero la relación entre Turquía y Rusia es una relación de amor-odio. O sea, pienso que le ve mayor potencial a explotar esa salida de aguas cálidas. Lo terrible de todo esto, usted habla, y es muy interesante, de la estrategia militar, de los intereses políticos y de los intereses nacionales, pero la realidad es que cuando uno evidencia una guerra de estas características, lo que ve es destrucción, es miles de vidas que se terminan, civiles, 3 millones de civiles que han tenido que dejar su país, todo bajo una argumentación que va directamente vinculada a supuestas amenazas que no se han concretado de defender los intereses de Rusia en el caso de Putin, de evitar el avance militar de Occidente en su región, pero que tienen todo un trasfondo que, como usted bien dice, tiene que ver con intereses políticos y territoriales y económicos de Rusia, porque no sabemos también lo que tiene que ver con la dependencia del gas que tiene Europa, del gas ruso, y ahora todo el esfuerzo que se está haciendo también por parte de Occidente para disminuir esa dependencia y así poder generar una sanción económica hacia Rusia, pero todo eso pareciera que no tiene el efecto deseado o que es muy a largo plazo para poner fin a esta guerra ahora, ¿no? Sí, tal cual. Lamentablemente en toda guerra la que lleva la peor parte es la población civil. Y los costos humanos de la guerra, tú hablás de 3 millones de refugiados fuera de Ucrania, pero hay 10 millones y pico de refugiados internos. Le quiero preguntar algo que quizás es un disparate, pero pregunta de ignorante. ¿Por qué Ucrania no ha golpeado en territorio ruso por imposibilidad o por una estrategia de no mostrarse como un país que agrede a otro en una guerra en su territorio? Porque recordaba el conflicto con los chechenos, por ejemplo. Los chechenos recurrieron al terrorismo, digamos, en Moscú, si no me equivoco, con atentados que fueron muy sangrientos, muchas muertes, pero que le hicieron sentir a los rusos que también podían ser víctimas en ese conflicto. Ucrania no lo ha hecho hasta ahora, o que yo sepa, ni por la vía tradicional, y ahí le pregunto si es imposible para el ejército ucraniano lanzar algún tipo de ataque al territorio ruso, ni ha recurrido al terrorismo tampoco, como hicieron los chechenos. Pregunto todo eso porque no lo sé. Objetivamente, Ucrania tiene capacidades para hacer lo que hicieron los chechenos. Obviamente que ya cuando hablamos de Chechenia, nos estamos refiriendo a una sociedad en parte islamizada, o sea que tienen otro concepto, otros valores, otro concepto de la vida y la muerte, y sin lugar a dudas que es un argumento válido. A ver, no vayamos a Europa, cuando la invasión portuguesa del 17 de Uruguay, ¿qué hizo Artigas? Era inferior a los portugueses, dijo, bueno, tengo menos medios en Uruguay, voy a atacar las misiones orientales, voy a tratar de golpear en la retaguardia de los portugueses para distraer fuerzas. Lo hicimos nosotros. ¿Y eso salió bien? Salió bien, salió bien. Después las regalamos, después las dimos, ¿no? Pero tal vez a Artigas le fallaron los aliados, me parece. Pero en el caso de Ucrania yo creo que renuncia a llevar la guerra a territorio ruso justamente porque, o sea, yo no estoy en los zapatos del canciller ucraniano, pero me parece que Ucrania busca un compromiso, busca una negociación con Rusia. O sea, Ucrania sabe que esta guerra militarmente no la puede ganar. Sabe que políticamente, que las guerras se ganan políticamente, pero a ver, pongamos en la balanza, Occidente, ¿puede prescindir de Rusia hoy? Es el tema, ¿no? Está, o sea, miremos globalmente la cancha. Está pendiente el tratado nuclear con Irán. ¿Quién es el mediador idóneo? Es Rusia, para mediar ahí, para impulsar a Irán a que acepte subirse a ese tratado nuclear. Está la estabilización de Siria e Irak porque Daesh, Estado Islámico, no desapareció, sigue funcionando. Rusia es un moderador de los militantes chiíes acaudillados por Irán, tanto en Líbano, en Jibolá, como en Yemen, los hutíes. Y casualidad, con la crisis del petróleo, vieron que hubieron un par de ataques de los hutíes a Aramco, la gran petrolera árabe. Pero sigamos viendo. Hubo unos ataques del Estado Islámico en Israel también, que ha sorprendido a Israel, que no era un enemigo dentro de Israel. Era un escenario impensable. Pero piensa en esto. ¿Usted dice que todo está vinculado, en cierta medida? No sé, respecto al atentado de Estado Islámico en Israel, no, no digo que esté vinculado. Pero los hutíes yemeníes, sí. Ah, pero no hay, no hay. En Arabia Saudita. Yo creo que en el gran juego, no hay, no tengo pruebas para afirmarlo, pero sería coherente. Pero lo otro, piensa en esto. ¿Occidente tiene interés en alienar a Rusia y que Rusia se vuelque a China? Porque si Occidente acorrala a Rusia, ¿hacia dónde se va a volcar Rusia? Hacia China. Entonces, creo que es muy importante ver cómo se votó en la ONU, en la Asamblea General. Sí, sí. Piensa en cómo votó el club nuclear. Porque hubieron 141 países que condenaron la acción de Rusia. Pero hubieron 35 abstenciones. Entonces, dentro de esas abstenciones, tenemos tres miembros del club nuclear. India, Pakistán y China. ¿Y China qué papel puede jugar acá en todo esto? Porque hasta ahora, públicamente por lo menos, ha mostrado mesura, ¿no? Pero también ha recibido amenazas de Biden, diciendo que si ayuda a Rusia en alguna medida va a tener... Pero bueno, y ese es otro... Y ahora te contesto eso, pero... En el curso de Biden también, sí. Justamente porque el foco de Estados Unidos está en el Pacífico, ¿es racional que Estados Unidos se enfoque en Europa y en el Pacífico? Por eso yo creo que lo de Putin... O sea, lo de Zelensky diciendo, bueno, estoy dispuesto a... Y no llevó a cabo atentados en Rusia porque creo que Zelensky es consciente que esto se va a terminar con una solución negociada. O sea, no tienen... Ucrania, enumerando todo esto que usted dice, no tiene ninguna chance. Puede seguir resistiendo, pero a qué costo. Claro. Pero respóndame lo de China que me interesa, y lo de Biden antes de eso. Lo de China, tradicionalmente, hasta este momento China, se ha manejado con el soft power. O sea, ha evitado las confrontaciones armadas. Todo hace prever que siga por ese derrotero que le ha dado muy buen resultado. O sea, y... Entonces, desde mi punto de vista, China va a ver qué pasa. China tiene interés justamente en que OTAN se empeñe en Europa si eventualmente pensase recurrir a la violencia política organizada para reconquistar Taiwán. Que es posible, pero en este momento tiene un bajo grado de probabilidad. Ahora, usted nombraba una cantidad de roles que juega Rusia o ha jugado Rusia en Siria, en Irán, y cómo Occidente de alguna manera se aprovechaba o usaba o se beneficiaba de ese rol ruso. ¿Esta carta que ha jugado Putin y este enfrentamiento con Occidente va a dejar margen para que Rusia pueda seguir interactuando de esa manera con Occidente, o es un antes y un después? Don Dinero es muy poderoso y muy influyente. Europa va a seguir pasando frío, va a seguir teniendo inviernos, Rusia va a seguir teniendo gas y petróleo. De hecho, hay un montón de gasoductos y oleoductos que pasan por Ucrania y no fueron destruidos. El Nord Stream 2, por ejemplo. El Nord Stream 2 ya está construido. Pero no se va a implementar. No se llegó, claro. Pero ya el canciller alemán le dijo a Rusia que Alemania va a seguir comprando gas. Alemania es el principal demandante. 50% del consumo de gas, más o menos alemán, es de Rusia. O sea... El dinero va a poder sanar las heridas. Yo creo que sí y Ucrania, me parece que va a sufrir un poco la consecuencia. Pero repito, lo militar siempre está en función de lo político. Coronel Retiro, Gustavo Vila, especialista en la Estrategia Nacional. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Muy interesante. Que pase bien. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el plástico del tiempo.